Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y entre otras informaciones, el Instituto Colombiano Agropecuario firmó la resolución del levantamiento de las zonas de contención para el departamento de Arauca. Desde el 1 de diciembre los ganaderos podrán comercializar sus animales. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA emitió la resolución 35321 del presente año, por la cual se levanta a partir del 30 de noviembre las zonas de contención en el departamento de Arauca. El 31 de octubre se vencía la resolución que llevaba a la zona de contención hasta el 31 de octubre. Como hubo una ampliación ya definitiva hasta el 30 de noviembre, entonces salió la resolución 00035321, que es la que ya definitivamente le da una legalidad a este asunto y pues hasta ese día, gracias a Dios, los araucanos. El presidente de la nueva asociación de ganaderos Aso Sabana, Genaro Lomónaco, manifestó que a partir del 1 de diciembre podrá iniciar la comercialización de sus animales. En eso quedamos con la directora del ICA, sin embargo, quedamos de hacer unas reuniones previas antes del 30 de noviembre, en las cuales vamos a ver cuál va a ser el mecanismo que tienen que llevar a cabo los ganaderos para sacar sus animales hacia el interior del país. Ella quedó de socializarnos esos puntos antes del 30 de noviembre. Según Lomónaco, la directora nacional del ICA aseguró que se iban a realizar algunas pruebas de expedición de guías desde la capital del país. Cuando la directora del ICA vino a Arauca dijo que iban a hacer unas pruebas con la Guajira porque era la zona donde más se estaba presentando el contrabando. Sin embargo, pues estamos en las averiguaciones porque Arauca en ese momento no quedaba incluido dentro de esas expediciones, de esas guías desde Bogotá. Entonces, lo que se comprometieron con nosotros es que iban a hacer unas pruebas precisamente en la Guajira, donde está la mayor parte del contrabando. Los ganaderos podrán comercializar su ganado en el interior del país después del 30 de noviembre. Los negocios para llevar ganado al interior serían después del 30, ¿sí? O sea, nosotros esperamos, por eso le pedimos a la directora del ICA y por eso le pedimos que viniese Arauca, es porque queremos hacer unas transacciones lo menos engorrosas posible, o sea, donde no haya que hacer tanto trámite, donde ellos se comprometieron a que van a hacer unas supervisiones como a medir la temperatura, digamos, lo hacía la enfermedad. Entonces, pues en eso estamos y esperamos que así sea, o sea, que sea algo muy ágil donde no tengamos ningún tipo de problemas. Los ganaderos del Departamento de Arauca esperan que en las expediciones de las guías por parte del ICA no tengan tantos trámites en la ciudad de Bogotá. Los ganaderos del Departamento de Arauca